Hola a todas y todos. Hoy les voy a mostrar cómo crear colecciones y cómo trabajar con ellas. Hola, mi nombre es Alain Gutiérrez y como cada domingo estoy aquí para compartir con ustedes es parte de mi flujo de trabajo. Estos vídeos son para mostrarles a aquellos que están comenzando a trabajar con Lightroom cómo funciona este software. Hoy quiero enseñarles a trabajar con las colecciones o a crear colecciones. Quiero enseñarles también qué diferencia hay entre los diferentes tipos de colecciones y cómo vamos a usarlas. Crear colecciones es muy sencillo. Las colecciones nos van a ayudar muchísimo a organizar nuestro trabajo. Esta es una de las herramientas que nos va a ahorrar muchísimo tiempo y nos va a facilitar nuestro flujo de trabajo con Lightroom Classic. Crear una colección es algo muy sencillo. Vamos a empezar. Vamos aquí a la sección de colecciones. Ven acá a la izquierda donde tenemos entonces esta oportunidad, estas opciones. Veremos aquí, yo tengo preparado por ejemplo un set de colecciones que se llama para Lightroom web, redes sociales, Smart Collection, pero vamos a crear una. Ok. Digamos, tenemos aquí crear colección, crear colección inteligente, conjunto de colecciones. Bien. Ok. Vamos a crear una colección. Sencillo. Vamos a poner esta colección. Prueba. Aquí tienes otras opciones. Por ejemplo, como ponerla dentro de un conjunto de colecciones. Como esto que está acá. No lo vamos a hacer. Incluir fotografías seleccionadas. Puedes hacer esto. Podemos seleccionar un grupo de fotografías y vamos a incluirlas dentro de la colección. O establecer como colección de destinos. Que ese es otro detalle que les voy a enseñar luego. Y sincronizar con Lightroom. ¿Qué pasa cuando sincronizas con Lightroom? Esto te permite que la colección que has seleccionado para sincronizar con Lightroom, se sincroniza online con Lightroom online. Vamos a ver. Trabajamos con Lightroom Classic, pero Lightroom tiene el Lightroom, el Adobe Photoshop Lightroom que es online. Es una plataforma que te puede incluso compartir tu trabajo con otras personas. Es como una red social, pero donde comparte tus fotografías y tus ediciones. Para además, puede sincronizarse con el Adobe Portfolio o Portafolio donde haces tu propio sitio web para mostrar tu portafolio de fotografías en online con otras personas. Vamos a hacerlo de este modo. Vamos a cancelar acá. Vamos a seleccionar este grupo de imágenes. Esto es una cosa al azar, por supuesto. Vamos a crear entonces una colección. Le decimos colección, prueba, incluir fotografías seleccionadas. Hemos seleccionado, como pueden ver, 14 fotografías. Ok. Y vamos a incluirlas aquí. Crear. Bien. Y tenemos la colección prueba con 14 fotografías. Cuando marcamos aquí, lo que tenemos es esto solamente. Ok. Las colecciones son solamente referencias que agrupan a estas fotografías. Las fotografías no es que se muevan una carpeta. Las fotografías siguen en su mismo lugar dentro de la computadora. Lo que Lightroom está haciendo es catalogándolas dentro de una colección, poniéndolas todas juntas y facilitándote a ti que las encuentres de una manera rápida. Ok. ¿Cómo puedo entrar yo en agregar fotografías a las colecciones? Sencillo. Bueno, mi carpeta y digo yo quiero agregar más fotografías a mi carpeta y voy a seleccionar las fotografías. Ok. Selecciono estas tres fotos acá. Doy clic sobre ellas. Ya las ven que están seleccionadas. Las arrastro y las dejo caer dentro de la colección. Van a ver ahora que estas tres fotografías nuevas han caído aquí. Ok. Tenemos entonces esa fotografía. Ahora, si yo quiero quitar esta fotografía de aquí, sin problema. La elimino de acá, de la colección, pero la fotografía va a seguir en la carpeta original donde estuvo. Ok. Ahora, yo quiero eliminar la carpeta. La elimino. Voy aquí. Clic derecho sobre la carpeta, sobre la colección y eliminar colección. Elimino esta colección, pero no se eliminan las fotografías. Va directamente a la próxima colección que es Smart Collections. Ok. Digamos ahora que yo quiero trabajar, eh, crear una colección inteligente. ¿Qué cosa es una colección inteligente? Esta es una colección donde uno va a decirle a la computadora, le va a decir al software, qué quieres que sea, que vaya a esa colección de una manera inmediata. O sea, no tienes, no tienes tú que ponerla dentro de la colección. Vamos a hacer, vamos a crear una colección inteligente. Ok. Vamos a decir que voy a crear una colección inteligente que se llame, eh, redes. Vamos a poner redes. Ok. ¿Dentro de qué grupo de colecciones? Todavía no vamos a crearlo sobre un grupo de colecciones. Vamos a dejarla fuera. Ok. Coincidencias con. Todas estas coincidencias. Ahí es donde están las condicionales. ¿Qué color de etiqueta tú quieres? Que sea azul, por ejemplo. Y que en palabras clave, vamos a quitarlo aquí. Vamos a decir, color de etiqueta, vamos a las opciones que tenemos. Clasificación, indicador de selección, texto, tiene instantánea, eh, esto es interesante. Origen, buscar la carpeta, colección, publicar colección. Ok. Vamos a crear otro metadato. Palabras clave contiene bike. Ok. 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 Y ahora, en todas mis carpetas, me busco las colecciones, las imágenes que contienen la palabra bike. Ok. Todas estas fotografías tienen bicicleta. Muy, muy, muy sencillo. Pero ahora yo quiero, por ejemplo, editar hasta esta colección y decirle, bueno, yo quiero hacerla mucho más específica. Cuando yo publico una foto en Instagram o cuando yo escojo una foto para publicar en Instagram, yo le pongo una etiqueta azul. Ok. Entonces voy. Coincidencia. Agregó una coincidencia. Le digo clasificación. No. No. Color etiqueta es azul. Ok. Igualdad. Y ahora me salen nada más que las fotografías que tengan bicicleta. Y que tengan color azul. Vamos a hacerlo de este modo. Digamos que yo voy ahora a mi carpeta. Ok. Vamos aquí a seleccionar palabra clave. Vamos a buscar bicicleta. Ok. O bike. Tengo muchísimas fotos acá. Digamos que yo agarré, tomé esta fotografía y la seleccioné para subirla a Instagram. Aprieto la etiqueta azul. Ok. Y qué va a pasar con mi colección. Aparece la fotografía que cumple requisitos de bike o bicicleta más la etiqueta azul. Entonces ya yo tengo seguro que yo puedo encontrar todas las fotografías de bicicleta que he publicado en Instagram en una sola colección. Rápido. Bien. Ahora vamos a crear entonces un conjunto de colecciones. Esto es muy sencillo. Imagínate que estamos creando una cajita donde vamos a poner todas las colecciones que querramos. En este caso, por ejemplo, vamos a poner una cajita que se llame... Soy malo en los nombres. Vamos a ponerle prueba caja. Malísimo soy. Dentro de un conjunto de colecciones. No. Vamos a dejarla afuera. Ok. Y creamos este conjunto de colecciones. ¿Qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, redes. Clic sobre redes y lo arrastramos hasta prueba caja. Y ahí va. En prueba caja tenemos entonces nuestra colección inteligente redes. Entonces tenemos una colección y tenemos la colección inteligente. Ok. Redes. Bastante sencillo. Vamos a continuar. ¿Qué otras opciones nos quedan? Vamos a crear una nueva colección. Espero que sea una colección destino. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Vamos a ver. Crear como colección de destino. Incluir fotografías seleccionadas. ¿No? Dentro de una copia de colecciones. Vamos a ponerlo entonces. Prueba caja. Y vamos a decir que sea me gustan. Ok. Esta colección se llama me gustan. Ahora. Fíjense ahora en algo. Miren aquí. Apareció me gustan con un símbolo de más. ¿Saben qué quiere decir eso? Bien. Se convierte en una colección rápida. Fíjense acá. Voy a eliminar el me gustan aquí. Voy a eliminar la colección. Ahora. ¿Qué pasa aquí? Colección rápida. Colección rápida. Siempre lo hemos tenido aquí en los catálogos. ¿Verdad? Cuando creas una colección. De destino. Ok. Vamos a ponerle aquí. Me gustan. Ese símbolo más que aparece en colección rápida va a pasar a esta colección target que tenemos acá. Me gustan. ¿Cómo funciona esto? Sencillo. Vamos acá. Y decimos. Fíjense. Cada imagen. En Lightroom tiene este puntito. Este círculo aquí en la esquina superior derecha. Eso es para añadir a una colección de destinos. Fíjense como lo dice ahí mismo. ¿Verdad? Usted lo marca acá. Bien. Marca. Y va a la colección de destinos. ¿Qué otro modo lo puedes hacer que sea rápido? Sencillo. Apretas la tecla B. Estás aquí sobre la fotografía. Apretas la tecla B. Y va a ir allá. Apretas la tecla B. Y va a ir allá. Vamos a las colecciones. Las cuatro fotografías que acabo de marcar como colecciones rápidas. Van a moverse ahí. Las quieres eliminar de ahí. Seleccionas todas las imágenes. Apretas la tecla B. Y desaparece. Cero. Ok. Eliminas la colección rápida. Y aparece entonces el símbolo de más. En colección rápida arriba. Ok. La colección de destinos se eliminó y entra a colección rápida. Ok. Esto va a ir facilitándole muchísimo a ustedes el trabajo. Digamos entonces. Vamos a crearla un poquito más complicada. Si quieren hacerlo. Pero digamos que queremos crear otra colección. Vamos acá. Creamos un conjunto de colecciones. Que se llame todas. Dentro de un conjunto de colecciones. No. Afuera. Ahora. Podemos poner Smart Collection. Y redes sociales. Arrastrarlas y ponerlas en todas. Y van a ver ahora que todas. Contiene otro conjunto de colecciones. Podemos movernos de ese modo. Ok. Vamos a mover esto hacia afuera. Y la cambiamos hacia otro lugar. Todas. Eliminamos. Ok. Sencillo. Entonces. Así es como vamos nosotros a crear y trabajar con las colecciones. Espero que el video les haya resultado instructivo. Y que puedan aplicar esto en su día a día. Trabajando con Lightroom. Recuerden. Mi nombre es Alain Gutiérrez. Si me estás viendo en Facebook. Recuerda llegarte a mi Instagram. Y seguir mi trabajo. Puedes encontrar otras cosas interesantes que puedo publicar yo allí. Si estás viéndome en YouTube. Entonces no te olvides de darle a la campanita. O de like. O suscribirte. Porque eso también ayuda a hacer. A expandir. El alcance. Que tienen estos videos para la comunidad de fotógrafos hispanohablantes y cubanos. Nos vemos entonces la semana que viene. Hasta la próxima.